Y este es para toda mi raza del zapote, este le compas, y este es mi banda sagaz Quisiera decirte todo lo que yo siento por ti Pero que eres tan extraño, el mismo que hace tiempo no viene, se marchó Y así es el destino, y vives con la pura ilusión, que regrese para siempre Aquel que te ha cambiado sonrisa por dolor Si por si acaso te importara yo, toda mi vida te daría hoy Que eres mi todo, amor Si por si acaso te importara yo, toda mi vida te daría hoy Y te lo digo de frente chiquitita, que eres mi todo Parejito mi chimbombín Pero tu lo entiendes, y vives con la pura ilusión, que regrese para siempre Aquel que te ha cambiado sonrisa por dolor Y por si acaso te importara yo, toda mi vida te daría hoy Eres mi todo, amor Y por si acaso te importara yo, toda mi vida te daría hoy Eres mi todo, amor Eres mi todo, amor